Muy buenas tardes, estamos ubicados aquí en el hangar de salud del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, hangar de salud de la gobernación de Antioquia, donde como ustedes lo apreciaron en imágenes, están llegando los carros del CTI que transportarán los cuerpos de las personas fallecidas en este siniestro aéreo en el que perdieron la vida los jugadores del club chapecoense de fútbol. Aquí en helicópteros Black Hawk del comando aéreo de combate número 5, están llegando los primeros cuerpos rescatados por las autoridades en el municipio de la Unión, en el oriente antioqueño. Según nos han informado, han llegado ya 14 cuerpos que serán trasladados a medicina legal en estos vehículos del CTI, del cuerpo técnico de investigación para realizar las labores de identificación de cada uno de ellos. Se van tejiendo historias de dolor, historias de apoyo y de solidaridad. También han dicho diferentes clubes de fútbol en Brasil que están dispuestos a prestar sus jugadores totalmente gratis al club chapecoense y así mismo le solicitaron a la Confederación Brasilera que este equipo no descienda durante tres años como gesto de solidaridad. Han dicho también las autoridades de la Aeronáutica Civil en Colombia que según los radadores el avión Lamia 2933 dio giros a la izquierda sobre el oriente antioqueño antes de su aproximación al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. Esta aeronave recordamos transportaba a 81 personas, 76 de ellas perdieron la vida. Nosotros seguiremos pendientes de lo que pueda suceder del traslado de estos cuerpos que serán llevados a medicina legal luego de que sean traídos en su totalidad aquí al hangar de salud del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Por lo pronto de la información, soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Gracias. Gracias.